No, aquí en vivo Ok, tú tira y te viene acá Jaime, tú tira y te viene más para acá Y va el otro y va el otro acá, ¿está bien? Voy a leer Oye, men, Pompeas de este verano con Lotería Electrónica Que está regalando un total de 150 mil dólares en premios Desde 500 dólares hasta un gran premio de 50 mil dólares Además puede ganar premios de 10 y 20 dólares al instante Participa jugando 5 dólares o más en cualquier juego de Lotería Electrónica Y envía por correo tu cupón de participación instantáneo no premiado Que sumen 5 dólares o más Así que Pompeas de este verano con la Lotería Electrónica Y participa ya Para reglas y más detalles Visita la página oficial de Lotería Electrónica en Facebook Juega pa' que te pegues Bueno, tengo la muralla, señoras y señores Por 200 dólares, gracias a Lotería Eso es Chicos, atención Gerardo, ¿de dónde? Y por aquí tengo a Jaime Jaime, buenas noches, ¿estás bien? Le dice José Autotech Ahí te regalaron muy bien, ahí está la pauta Bueno, muchachos Yo tengo 200 dólares, ¿verdad? Usted va a empezar a darle ahí a la muralla El que tumbe arriba la bandeja Perdió O sea que usted tiene que tener cuenta Que no tumbe la bandeja arriba Obviamente Va a mi amigo Gerardo primero Después va Jaime Gerardo El que tumbe la bandeja Perdió y obviamente el otro se ganó los 200 dólares Gracias a Lotería Vamos a comenzar con Gerardo ¿Estás listo? Gerardo, señoras y señores Por 200 dólares comenzamos la muralla Díselo, Gerardo A ver, Gerardo, ahí Oye, fue para arriba rápido, Gerardo Dale Ok Determinación Está decidido, Gerardo Ahí está Jaime Vamos allá Ahí me va suave Yo casi siempre la primera vez como suavecito Ahí, dale suave ahí Son 200, recuerda Eso es lo que coge confianza Sí, exacto Poco a poco Poco a poco Calmita Ahí está Dale, Gerardo, viene Vamos arriba Jaime, ven para acá A tu esquina Aquí Espérate, esa no Esa no Esa no La última de arriba no vale Ni la de abajo 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 Gerardo quería terminar el juego Esto está intenso hoy Ahí está Muy bien Muy bien Jaime, señores y señores Terminado estudiando bien El bloque que va a tumbar Juan María Jaime es el mío Quiero que lo sepa Jaime es el mío Yo no sé Para mí que Gerardo va a ganar ¿Tú crees? Sí Vamos a ver Gracias a Lotería Electrónica Yadie Eso es así Visita la página de Facebook De Lotería Electrónica Ahí está Vamos 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 arriba Señoras y señores Vamos arriba El Yadie dice que Jaime va a ganar Yo digo que Gerardo va a ganar Vamos a ver Vamos a ver Está fácil Gerardo Gerardo viene Viene Por 200 dólares Nacer nuestra buena gente De Lotería Electrónica Oye, esa promoción está espectacular Viene Vamos arriba Vale, está en shortcito Ready para la playa Oye Tú sabes Mira las piernas mías Ahí Venga para allá brillosita Ahí está Jaime Ahí está Jaime Ok Vamos Eso es Viene Gerardo Voy a ti Gerardo Viene Son 200 que te puedes llevar hoy viernes Oye Alex Me enviaron un mensaje de texto Que dicen que Gerardo es Valvero De Yauco Eso es verdad Gerardo es Valvero Eso es un mensaje de texto No sé Gerardo es Valvero allá Ah sí Ah mira es verdad Miren Jaime Vamos arriba 200 dólares en la muralla Señores y señores 200 dólares Esa fácil Fácil Muy bien El que tuve la bandeja Perdió Bueno me dicen que Gerardo Va a cicalar a todo el crew De Puerto Rico Ya lo veo Ahí está Está el intercambio Ahí está Team Rubio Dale Jaime Perdió la Yauco A recortarse muchacho Viene Gerardo Dale Jaime Vamos arriba Vamos arriba Oye Alex Me llegó otro mensaje de texto Sí Que me dicen que Jaime Es cliente de Gerardo Eso es verdad Ajá Y se convocaron Pero no sabían Que los dos iban a jugar Aquí en la muralla Mira para allá Eso es cierto ¿O sí? Es cliente Ella rayos Es cliente Es cliente contra el barbero Señores y señores Vamos, vámonos Vámonos Gerardo Mira me dicen que si Jaime gana Tiene que darle una buena propina A Gerardo Cuando vuelva allí a la barbería Exacto Vamos arriba Viene Esa es una de las buenas preguntas Jaime da propina El silencio Me preocupa Sí Ay, ay, ay Cuidado Cuidado Jaime Cuidado Jaime El que tuve Jaime Perdió El que tuve la bandeja Ahí está Ah, muy bien Fácil Viene Gerardo Viene Gerardo 200 pesitos un viernes Gerardo es de J.D. Herrera Yo le voy a Jaime Yo voy a Gerardo Yo voy a Gerardo Mira la técnica Mira esa técnica Espectacular Señor y señores El recorte El recorte El recorte Vamos Jaime Este es el juego favorito de José Nuestro secretario De lotería Saludos José Saludos Cuidado Cuidado Ahí está Siempre está con la familia Siempre viene el programa Con el nene Saludos José Ahí está Ahí está Viene los 200 dólares De lotería Vamos Vamos Viene electrónica Vamos arriba Suave, Jaime Suave, Jaime Suave Está peligrando Está peligrando Está peligrando Suave Suave, Jaime Que voy a ti Suave Está por acá ese Está por acá ese Ay Muchachos ¿Qué hay ahora Gerardo? Gerardo está apretado ¿Y ahora? Vamos a ver si sale de esta Gerardo ¿Qué tú haces? Muchachos ¿Qué tú haces? Tú eres atrevido Ay, 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 ay La nena de Jaime Está viéndolo desde el parking Aquí en Telemundo Y te dice que va a ti Dice Ay, 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 ay No, 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 no Gerardo ha acabado de hacer Aquí se ha puesto guapo Aquí porque le quedaban bloques Acá y el hombre ¡No! Gerardo Jaime Se llevó la tosita A todo el Jaime 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 Felicidades Jaime Hay propina Hay propina Bueno Vamos a la llamada loca Pero antes Señoras y señores Yo tengo Uno de los que pesó realmente Lo que es el reggaetón El movimiento El movimiento Tengo por vía Zoom Alberto Stey Dímelo Alberto Dímelo Saludos Saludos a Puerto Rico Contento de estar en tu programa Papá Este Tremendo programa Te felicito Súper Gracias Alberto Estás en Orlando ¿Verdad? Estoy en Orlando Estoy residiendo acá Pero en los dos lados Pero acá estoy Por el momento estoy aquí ahora Alberto ¿Cuántos años de trayectoria Mano tú tienes? 27 añitos de trayectoria ¡Wow! 27 Tú eres de los De los pioneros Sí Empezamos en el 94 En el 94 93 94 95 Ya pues Fue mi La primera canción que grabé Que fue con DJ Playero Nico Canadá Y Wild Lion Con Elías de León ¡Wow! Y todavía estás trabajando Con DJ Nelson ¿Verdad? Y ahora Pues ahora estamos Acabamos de lanzar un disquito Que está fresquecito Que se llama Inmortal Junto a DJ Nelson Que hicimos la canción De DJ Nelson Y Alberto Nunca Después de esa canción Nunca trabajamos Más nada Durante 20 años Ahora 20 años después Nos juntamos Hicimos este disco Inmortal 17 temas Y artistas invitados Mira Alberto Ese tema que acabas de cantar Un cantito Eso fue un palo Pero un éxito Mira La volvimos La hicimos en el disco Ya tiene Le hicimos un video Con la cuestión de la cuarentena O sea que se nos hace Muy difícil hacer los videos Y le hicimos un video Como en caricatura Y volvimos La lanzamos igualmente La hicimos nuevamente Y ya va más de un millón De views Así que esa canción Por eso es que el disco Se llama Inmortal Por esa canción No muere Ha pasado por todas Las generaciones Cuéntame del disco Inmortal Cuéntame Alberto Mira tenemos Tengo artistas invitados Colaboraciones con Con Ñejo Rafa Pavón Anonymous Jay Wheeler Y Divino Un super tema Super bonito Que es el próximo video De promoción Que si Dios quiere Ya próximamente Lo vamos a estar lanzando Tengo a Rankin Stone Tengo a Don Chesina Tengo un poquito de todo De los estilos de ahora Y obviamente Tú sabes que El público de nosotros Siempre pide El reggaetón underground Eso es obligado Así que Tiene todo el disco Bien bueno 17 temas El que no lo haya escuchado Va a ir búsquelo Está en todas las plataformas Y ya tenemos Tres videos en la calle Que vengo acabando Palomino Y cuéntame Son tres temas ya Y ahora venimos Con Jay Wheeler Y Divino Una canción Que queda Perfecta Muy duro Para este tiempo Para este tiempo Que estamos Que estamos pasando Que ahora tú no puedes Casi ni abrazar A la gente que quiere Hay anillo al dedo El tema Muy bien Alberto Mira Es que nosotros Tenemos aquí un juego Que llamamos a las personas Y si la persona Cuando yo le diga Si te quedas en casa Él me dice Puerto Rico gana Le damos 500 dólares ¿Tú me ayudas A hacer esa llamada? Vamos a hacerle Ok mira Alberto Dame un número Del 0 al 9 El que tú quieras Un número Del 0 al 9 El 8 Ok muy bien Entonces Alberto Ese número tuyo Lo ponemos en cualquier lugar ahí Tenemos el 787 Y si no conteste 787 Llamamos un 939 Ok Y entonces aquí La producción Nos va a dar un numerito Loco ahí Un número El que ellos quieran Y entonces ese número Yo llamo Alberto Y si la persona me contesta Puerto Rico gana Le voy a dar 500 dólares ¿Está bien? Vamos allá Son buenísimos Me caen bien Todavía no ha llegado Sudeli Alberto No te puedo llamar a ti Alberto Ahí está nuestra modelo Sudeli Paseándose por todo El estudio de Telemundo Ahí está Wow Todavía Alberto Alberto Te estoy viendo Te estoy viendo Cuidado Alberto Te estoy viendo Suave Oye Bueno Alberto Vamos a llamar Vamos a ver Vamos para encima Dale Vamos a que se lo lleven Para que se lo lleven Ojalá Viene Vamos allá 500 Son 500 Qué muchachos Con este regulo que hay ahora Se cae un sabroso No pudo ser el 787 Vamos con el 939 Ahora fue Ah ok Ajá Hoy se van Hoy se van 500 Pendiente de todo el Puerto Rico Oh wow 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 Quiero que alguien gane Vamos allá Silencio Vamos con De atrás pa'lante De atrás pa'lante De atrás pa'lante Siempre funciona Pendiente de todos los 187 Siempre funciona Tengo miedo Ajá Vamos allá Son 500 Está sonando Alberto Todo el mundo callao Todo el mundo callao Siempre funciona De atrás pa'lante Está sonando Si te quedas en casa Puerto Rico Está sonando Ajá Cógelo Es a ti Eres tú Cógelo Diante Estamos llamando a Marte ahora Chacho Has rendido más ese timbre Que un pote de sal Tienes el plan ilimitado Llamaste un whatsapp Alberto Gracias por haber estado con nosotros Vamos una pausa Este Puerto Rico gana Vamos allá Tino 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 Tino